El gran colisionador de hadrones es una máquina que usamos en la ciencia para estudiar el comportamiento de partículas más pequeñas que un átomo. El gran colisionador de hadrones se basa en el principio de aceleración de protones, que es uno de los elementos claves del núcleo de un átomo, y queremos acelerarlos a muy altas velocidades, básicamente con un movimiento circular, que es el colisionar dos haces que se mueven en direcciones opuestas. Cuando se realiza esta colisión de las partículas, se obtiene un gran número de partículas del producto, así como cuando dos objetos chocan y se rompen en varias partes. Los botones se separan en partículas, y esto nos permite estudiar las partículas fundamentales que componen toda la materia. El 13 de diciembre de 2011, los científicos que trabajaban con el gran colisionador de hadrones, anunciaron el hallazgo de posible evidencia de la existencia del bosón de Figgs, a la que algunos se retienen como la partícula de Dios. El 14 de diciembre de 2011, los científicos que trabajaban con el gran colisionador de Figgs, es la verdad, las partículas son masa, y también es lo que ayuda a unir las fuerzas. Así que, descubrir esta partícula de Dios es una manera de comprender la posible unificación de las fuerzas de la naturaleza. Algunos científicos creen que el descubrimiento de la llamada partícula de Dios puede llevar a la creación del signo de Figgs. Una partícula que se cree tiene la habilidad de pasar a otra dimensión, moverse hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, y aparecer en el futuro o en el pasado. En otras palabras, haría posible el viaje en el tiempo. Vivimos en un mundo interdimensional, y a veces la gente considera el tiempo como una cuarta dimensión. Algunas teorías de la física, como la teoría de cuerdas, predicen que hay muchas, muchas dimensiones más, 10 o 18 dimensiones en total. Solo estas dimensiones no son accesibles para nosotros, no las vemos. Ahora, estas dimensiones son mismas, subatómicas, más pequeñas que las partículas dentro de un átomo. Y si podemos movernos por estas otras dimensiones, nos llevarían a un lugar completamente diferente. Podrían en realidad existir otras dimensiones que no seamos capaces de percibir. De ser así, podríamos ser desavanzados de una galaxia distante, haber de mirado utilizando la partícula de Dios para visitar la Tierra, como sugieren los periódicos de los antiguos astronautas. Si con otras puntas, una fotografía del coleccionador de hadrones y del calendario azteca, existe una pasmosa similitud entre ambos. El calendario azteca era conocido como una puerta al universo. Y el coleccionador de hadrones es similar, porque estamos intentando desentrañar los secretos del universo con esta máquina. Pero parece fascinante que tengamos una talla tan antigua, y cuando la tomaramos con el coleccionador de hadrones moderno, haya una pasmosa similitud. ¿Es una coincidencia? Creo que no. No hay una coincidencia? ¿Es una coincidencia? ¿Es una coincidencia? En realidad, contacto con los primeros viajeros del tiempo. ¿Y están los humanos al borde del descubrimiento de la misma increíble habilidad? Quizás, evidencia posterior pueda encontrarse. Evidencia de que puede que los antiguos extraterrestres Gracias.